Bien, seguimos en esta cobertura de la exaltación del Quinto Dominicano al Salón de la Fama, Adrian Bertel. En esta ocasión nos encontramos con uno de los cronistas deportivos y periodistas deportivos de la nueva generación, y no tan nueva, porque ya tiene varios años, el editor deportivo del Nuevo Diario y gran amigo William Hage, quien también está aquí en Cuperton. William, háblanos del impacto de este Quinto Dominicano en Cuperton. Un impacto demasiado grande para la República Dominicana tener cinco miembros de Cuperton aquí, desde que todo inició con el señor Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, también Vladimir Guerrero, y lo dijo Adrian, el mismo, que pronto será Álvaro Pujol, se lo preguntaste tú, y también que por ahí dirá el que puede que venga Manny Machado, Juan Soto, son inspiraciones, la importancia es que son inspiraciones, él es una inspiración para que otros dominicanos estén aquí, en Cupertown. La industria del béisbol dominicana es una de las industrias que más le aporta al fisco dominicano, independientemente, en cualquier situación. Mucho. ¿Tú entiendes que es valorado el béisbol en República Dominicana en su justa dimensión, con lo que realmente aporta al fisco dominicano? Yo pienso que no, no, yo creo que debemos tener mejores estadios, debemos tener mejores condiciones para los peloteros, debemos tener más condiciones para todo, porque el béisbol lo es todo. Cuando hay juego Águilas y Licei en República Dominicana hay un lleno total, la gente está en los colmadones, en las discotecas, en los bares, pero también está en el play, y creo que también hay que valorar más al béisbol dominicano, al béisbol. Hola, mi gente, yo soy Nelson Cruz, y les invito a que visiten Big Leagues en Nueva York. Bueno, te conocemos ya desde hace varios años, sabemos la experiencia que tú tienes, pero este tipo de cobertura, ¿qué aporta a nivel de lo laboral que uno viene a hacer? ¿Qué te lleva tú de aquí? Bueno, me acabo de llevar unos boches de Adrián Beltré a la prensa dominicana, en verdad me sentí muy avergonzado, no sé cómo te sentiste tú, que todos queríamos preguntar, que le queríamos poner el micrófono, en algún momento él dijo, espérate, ya estoy un poco acorralado, es una experiencia de que podemos para próximos años organizarnos mejor, porque en un momento la prensa gringa le preguntó las diferencias de la prensa dominicana, en la prensa, y él dijo, oh, muy diferente, ¿entendiste? O sea, eso no está enviando un mensaje a nosotros de que debemos ser más organizados, eso es una de las tantas cosas que uno se lleva, también ir ahorita al Parade, los museos, tantas cosas que se pueden hacer allá en República Dominicana, que hace los Estados Unidos. Hay un museo allá en el deporte dominicano, allá que le hace la FENAP, pero no hay mucha gente que va allá, entonces son de las cosas que uno aquí adquiere como periodista, que también se podemos implementar allá en República Dominicana. En sentido general, ¿cómo tú valoras el momento que está viviendo la crónica deportiva en nuestro país ahora mismo? Yo siento que vamos avanzando, porque hay una generación que viene a los eventos, que también analiza, que sabe mucho de béisbol. Ahora bien, lo que yo no entiendo es que en algún momento no se están educando bien, no están leyendo bien, las redes sociales también, ayuda y desayuda, porque hay mucha gente que a través de las redes sociales se hacen famosos, pero muchas veces no se educan bien, no se empapa bien, no saben hacer una buena pregunta. Hay altas y bajas, eso es lo que entiendo en la crónica deportiva. El que ve la entrevista va a decir miércoles, mira a William Hodge. Yo lo conozco a William Hodge como en un momento dado trabaja en la Liga Dominicana de Fútbol, también estuvo trabajando en un momento dado en la Liga Dominicana de Béisbol, específicamente en la Serie del Caribe 2016, junto a un gran amigo Dionisio Sol de Vila, tiene varios años como editor deportivo del Nuevo Diario, trabajó en el Béisbol Invernal con los Toros del Este, trabajó en el Istín Diario, pero ¿quién es William Hodge? Primero, hay una corrección, trabajé con las Estrellas Orientales, y con los gigantes del Chibao. William Hodge es un periodista deportivo, nacido en República Dominicana, mi papá es boricua, mi mamá es dominicano, me formé en la Universidad Dominicana OIM, y sigo aprendiendo, sigo leyendo, me sigo informando contigo, que eres tremendo, eres un tipo muy trabajador, no solamente que somos amigos, con Omar, con Enrique, con Dionisio, a quien aprecio mucho, con el mismo Alberto Rodríguez, con tanto, o sea, nosotros tenemos que seguir siendo, leyendo, analizando, y viniendo a este tipo de eventos como este, Clásico Mundial, porque las cosas no se detienen ahí. Y nada, gracias a Luis Tomás Wright, primero por la entrevista, y segundo por la amistad que nos detiene ya hace muchos años. Hola, mi gente, yo soy Nelson Cruz, y les invito a que visiten Big Leagues en Nueva York. Mucha gente nos ve a nosotros en este hombre de coberturas internacionales, y mucha gente se hace la pregunta, ¿es costosa una cobertura internacional? Bastante, créeme que sí, que es muy bastante, yo en el caso mío, gracias a Dios, el periódico El Nuevo Diario, me costea, pero en otros eventos ya hemos ido de manera personal, antes de estar en el periódico, y es muy costoso, de verdad, que sí. Llegar aquí a Cooperstown, de Santo Domingo, un viaje al Kennedy, entonces luego venir cuatro horas, cinco horas a manejar acá, hospedarse en un hotel, pagar un hotel, pagar un taxi, venir acá, volver a Kennedy, volver a Santo Domingo, no es nada fácil, de verdad. Bueno, háblanos de tu proyecto personal, Diamante Deportivo. Bueno, Diamante Deportivo inició en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en una mata, con una chelcha, Baudílio Jiménez, Pedro Ruiceño, William Aish, y también mi compadre y amigo, bienvenido a Calmona Junior, y nada, tenemos dos años echando vinino, haciendo cosas que le gustan, ya le ha gustado mucho a la gente, no quiero decirlo yo, pero soy parte del proyecto, y creo que el proyecto se ha encaminado en pocos dos años, ya la gente ha calado y le gusta el estilo de nosotros. Oigan, muchas gracias y esperamos que nos topemos en otra cobertura, por ahí viene la serie Titanes del Caribe, hay otra en Miami, serie de Caribe en México. No, 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 loco, más es evento y nada, de verdad que sí, gracias, y te valoro mucho por el trabajo que haces siempre, vivís en Puerto Plata, pero estás en Santo Domingo, estás en Santiago, estás aquí, estás en toda parte del mundo, y eso es lo que debemos hacer, hacer el trabajo y que el trabajo hable por nosotros, ¿entiendes? No que nosotros hablemos por el trabajo, no, que el trabajo hable por nosotros. Ese era William Hage, una de las caras nuevas de la crónica deportiva y de los editores deportivos de nuestro país, que nos enorgullece con su amistad. Muchas gracias William y nos vamos a la pausa.